El diputado por el Partido de Acción Nacional, Braulio Martínez Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado una petición de licencia indefinida, la cual, en caso de ser aprobada, sería a partir del 15 de febrero. El funcionario explicó que pretende buscar un lugar en la contienda interna de su partido para postularse como candidato a la Alcaldía del Municipio de Acpodaca en las próximas elecciones del 2015. La petición fue turnada a la Comisión de Gobierno y Organización Interna de los Poderes para su evaluación. Levanto la mano y, para ser coherente con lo que yo pienso, actuar en consecuencia, presentar mi licencia, separarme del cargo, para estar en condiciones de que el Partido de Acción Nacional, al cual pertenezco desde hace 35 años, volteé a ver mi trabajo. Y si el partido considera que yo puedo contribuir al éxito del 2015 para la gubernatura, sea quien sea nuestro candidato o candidata, estoy para servir a mi partido. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.